Algo muy, pero muy importante en nuestra sociedad, por supuesto que es el fútbol, porque, bueno, se vive la pasión, tenemos las mejores aficiones de México y también les gusta estar a la moda, y es por eso que hoy el día de hoy vamos a ver la moda de los estadios y la moda de las chicas y chavos también. Bienvenidas, Anderita. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bastante bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, nena? Muy bien, gracias. Oye, ando preocupado porque vino, vino encuerada esta, mira. Oye, que metiche. Fernando, ni siquiera se ve en tele y ahí vienes tú a... Es que está bien transparente. Claro que no. ¿Y qué la andas viendo? Mira la carita que la tiene muy linda. Y a su papá, que está, bueno, se saca las uñas. No, no es cierto. Uy, qué bueno. Ella se ve hermosa. Un saludo, papá, Jorge. Te quiero mucho. El perro le dice. Lo queremos, lo queremos. Ahora sí, la moda de los estadios. Híjole, está como muy candente la cosa aquí, ¿no? La competencia siempre. Claro, no, siempre. La rivalidad está siempre muy fuerte aquí en Monterrey con nuestros dos equipos, que son buenos equipos, y ahorita está como muy fuerte lo de los tigres, ¿no? ¿Tú a quién le vas? Rayada. Perdón. Tigre. ¿Cómo ves? ¿Tigre? Tigre. No, no. ¿Cómo ves con mis rayas azules? Yo, porque traes el amarillo y el azul, yo digo que es tigre. Pues sí, pero es más raya, raya. Ay, no. Pero a ver, vamos a ver estos zapatos de tacón y Converse. Yo creo que, miren, algo importante que hay que mencionar es que el fanatismo es algo ya un grado superlativo de lo que es ser seguidor de un equipo o de alguna cosa. No hay que caer en los exceso, no hay que caer en los excesos porque creo que no está bien en ningún estilo de la vida el exceso. Pero, por ejemplo, ahorita toques como esos que están como muy de moda, porque el zapato animal print, bueno, este es un poquito animal print, pero aparte estamos apoyando al equipo. En este caso son los tigres para las niñas que nos gusta usar tacón, la pierna bonita, y para los nenes que usan Converse, exacto, pues se ve como un toque muy lindo. Próximamente me verán con esos converse aquí. Ay, no, 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 no. Para que Sandra se le paren los perros de punta. Ay, no, a mí la verdad no me gustó. Más, para que se me paren los perros de pierna. Ahí está, super like a los converse de los tigres. No. No. No, a mí la verdad no me gustó. Ay, no, 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 no. Es que una cosa, hay que aclarar, que una cosa es ser fanático y que te guste cuando vayas al estadio, que te pongas y apoyas al equipo. Por supuesto que te pongas la camiseta. Sí, pero no. Pero otra cosa es ya. El exceso. En ridículo, caer en un poco de ridiculeza. No, y no se ve bonito. Por ejemplo, ese tipo de vestidos para las quinceañeras, de verdad, yo creo que las... No entienden la pasión del fútbol. No, es que una cosa es la pasión, otra cosa es el fanatismo, no es lo mismo, pero entonces ese tipo de vestidos, como el de los rayados o los tigres, la verdad es que creo que una niña, una quinceañera, pues apenas está como que floreciendo. No, no, aparte lo que... Y tienen, no tiene que caer en el exceso de ponerse un vestido de quinceaños que el equipo falleció. Hay una que no está floreciendo y ya está bien floreada. No, lo peor del caso es que luego van a ver sus fotos de quinceañeras y van a decir, ¡Ay, no, mejor, comadre, ponte un pin así! De una vez les digo mi última momenta. O el zapato, por ejemplo. O el zapato que no se trae. A mí que me entierren con una playera de los tigres, así se los digo. Muy bien, eso es otra cosa. Like a Fernando para su entierro. Aquí estamos hablando de un evento que es muy especial para las mujeres. Y luego puede que regresen después de diez años, quieran ver las fotos y digan, ¡Ay, no! Sí, es cierto, yo estoy de acuerdo. A mí mi mujer no me entierren. Por ejemplo, en este caso... Bueno, vamos a cremar, te vamos a cremar. Oye, en este caso, por ejemplo, cuando... Ellas son porristas, obviamente, traen un uniforme que es muy sexy, ¿verdad? Sí, pero sí tiene... Y está lindo, es como las típicas vaqueritas, ya sabes. Like a la porrista y no like a su atuendo. A la porrista, sí. ¿Ves? Otra porrista más. Ah, Mayra la cobra, súper like también. Obviamente, del equipo de Tigre. Ay, Fernanda, no se te da ni una. A todas conoces. A todas. Pero, exacto, a todas conoces. Tiene más seguidores que tiene el Twitter, hombre. Pero, bueno, el caso es que yo creo que eso es solamente para las porristas, ¿estamos de acuerdo, verdad? Sí, no, no más porristas, ¿eh? No se nos ocurra salir a la playa, ¿eh? Ni con el marido, como decía una amiga, ni para el marido, por favor, eso no está bien. En este caso, espero que también haya sido porrista, que no haya sido ropa de ejercicio. No se vayan así, por favor. Bueno, fíjense, está bien, ¿no? De ropa deportista... Ay, perdón. Violencia familiar, señores, no se crean, niños, no es cierto, esto no está bien. Oigan, no, pero sí, por ejemplo, esto, pues ropa deportiva, ay, hijos, está como muy, muy enfueradita, ¿no? Sí, esperemos que así no se vayan al gimnasio, comadrena, no, 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 porque ahí nadie va a hacer ejercicio, nada más van a poner los ojos en ustedes tampoco, ¿no? Y con ese escotazo aquí, a ver... Like a la porrista. A ver, por favor, sí, o sea... No, yo diría, yo diría... No, yo, la verdad, sí. No, 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 yo creo que no es tanto. Exacto, el fanatismo es bueno, no en exceso, todo es lindo, hay que apoyar a los equipos de casa, son buenos, pero con medida. Sí. Y, bueno, todo esto porque el próximo sábado se hará la superinvasión a San Luis Potosí, donde se calculan 20 mil aficionados, entre ellos, un servidor. De veras. Por supuesto que voy a ir. No hay unos platicas, nos cuento. ¿Vas a llevarte los tenis? ¿Vas a llevarte los tenis? No los tengo, pero los voy a comprar. Te los vamos a conseguir. Gracias, chicos, eso fue la moda con Sandrita Fliego.